Sexto Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Un programa completo, tres días repletos de conferencias y la certificación como tarotista profesional. Patrocinado por Cartomancy Dusseret. Grandes y prestigiosos maestros, nacionales e internacionales. Y la distinguida presencia de las maestras, Marian Costa e Isabel Nadolny, directamente desde Francia. Compartiendo presencialmente contigo en San Lorenzo del Escorial. Disfrutando de la cena benéfica y la visita guiada por el Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Sexto Congreso Internacional de Baraja y Tarot. 2024. San Lorenzo del Escorial. 25, 26 y 27 de octubre. Más información e inscripciones en el 625 49 69 17. Y el 600 79 64 47.